Ya saqué a Tobi, ya me comí la fruta, ya jugué con mi hermanito, ya hice las tareas, voy a ver televisión. Adornar con apariencia de imparcialidad. ¿Ustedes saben? ¿Dragoncito todo bien? No, no hay nada que ver. Dragoncito, tienes 535 canales, debe haber algo por ver. Pero nada sirve. Y entonces, ¿qué hacemos? No sé mamá, yo quiero criticar, pensar, ver y hacer televisión. Entonces deja de quejarte y vamos a inscribirnos en la Miratón. ¿En la mira qué? Miratón, Dragoncito. Es el programa del cine vagabundo y el Ministerio de Cultura para que 120 tunjanos como tú aprendan a analizar, crear y ver audiovisuales. Yo quiero, ¿qué tengo que hacer? Pues vamos a inscribirnos. Hay que llenar un formulario en internet que está en miratón.com.co y contarle a los de tu colegio y a los de la Junta de Acción Comunal. ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿A qué hora? Tranquilo, calma. Las inscripciones cierran el 15 de julio y todos los que quieran participar deben llenar el formulario. Los colegios que tengan el mayor puntaje salen beneficiados. Ya saben, en la Miratón nos vemos. ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! Chau. 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 Chau.